Hola chicos, he tenido la oportunidad de utilizar el nuevo Honor Magic 6 Lite 5G, la nueva apuesta de Honor para competir en la gama media, y en este video te cuento mi experiencia. En cuanto a diseño, el Honor Magic 6 Lite se lleva las miradas, en especial la versión de cuero vegano. El color Sunrise Orange o Naranja Amanecer me ha gustado mucho. El tono es suave, que sumado a su acabado en mate lo hace ver elegante y lleno de estilo. Todo ello se complementa con su módulo de cámara, que pasa de su diseño liso de la generación anterior a un borde dentado que le da una apariencia lujosa. Este módulo es redondo, conformado por dos anillos, el central es mucho más pequeño que su predecesor con un marco dorado. En el centro, la marca resalta la tecnología Matrix Eye Vision. El anillo más grande aloja las tres cámaras y la luz LED, ubicados de forma simétrica. En el resto del chasis encontraremos el logo de la marca, que tiene un acabado plateado brillante y el símbolo de seguridad y calidad de la Unión Europea. Sus laterales curvos, tanto del chasis como de la pantalla, hacen que el dispositivo se sienta mucho más delgado y muy cómodo de sostener. Mide 163.3 mm de alto, 75.5 mm de ancho, con apenas 7.98 de grosor. Además, solo pesa 185 gramos. Adelante, tenemos un panel curvado con biseles delgados y simétricos, que permite aprovechar el 91% del panel. Su cámara selfie está ubicada en el centro superior. Lo más llamativo de este panel es su resistencia, y es que puede soportar esas caídas previstas y golpes que no podemos evitar. La durabilidad en verdad sorprende. La pantalla cuenta con protección anticaídas de 360 grados y una certificación de resistencia de 5 estrellas CGS de Suiza. Sus marcos son de plástico resistente. Los laterales son más delgados que la parte superior e inferior, que son planos. En el lado derecho, encontramos el botón de encendido que es fino y pequeño, y un alargado botón de volumen. En la parte de arriba, solo encontraremos un micrófono y el resto de conexiones en la parte de abajo. La gánula SIM, el micrófono, la entrada USB tipo C y un único altavoz. Me ha gustado mucho el diseño del Honor Magic 6 Lite y su resistencia de pantalla. Pero solo tenemos certificación IP53, así que debemos tener cuidado que caiga al agua. La pantalla del Honor Magic 6 Lite no solo es la más resistente del mercado, también destaca por su calidad. Y es que su panel OLED nos asegura colores profundos, brillantes, con nitidez y muy buenos ángulos de visión. Se trata de un panel AMOLED curvado de 6.78 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2652 pixeles, con una densidad de 429 pixeles por pulgada, con una relación de aspecto de 19.5 novenos. Cuenta con una capacidad de visualización de 1.070 millones de colores, con la cobertura de gama de colores DCI-V3 de hasta 100%, brindándonos una experiencia inmersiva. Tenemos una excelente fluidez gracias a su tasa de refresco de 120 Hz y activarla influirá ligeramente en la batería, pero también puedes mantenerla con la frecuencia de actualización dinámica que equilibra la autonomía del terminal. Hay una opción estándar de 60 Hz, pero no creo que sea necesario activarla. Por su parte, el brillo varía entre los 1200 nicks, que nos asegúnen una excelente experiencia en escenarios soleados. Desde la configuración se puede determinar la temperatura y el modo de color, que lo he dejado en modo vivido. También vas a poder activar la resolución inteligente, potenciar los videos para una mejor experiencia de visualización, activar el descanso visual para tener el parpadeo de pantalla y aliviar la fatiga visual. Y para leer, tenemos la opción modo E-book y el modo oscuro permitirá reducir el uso de la batería. En cuanto a la biometría, tenemos un lector de huellas bajo pantalla que funciona bastante rápido, ni bien se entra en contacto. Podemos configurar el tipo de animación que prefieras y también te sirve para acceder a la caja Ford y bloquear aplicaciones. Otro método de desbloqueo es el reconocimiento facial, que es rápido, puede tardar en zonas poco iluminadas, pero se mantiene en función. Honor nos permite activar el reconocimiento facial con mascarilla y también compensa la poca luz. Se podrá usar también para desbloquear aplicaciones. En cuanto a rendimiento, el Honor Magic 6 Lite 5G está equipado por la plataforma Qualcomm Snapdragon 6 Generación 1, un SOC construido a 4 nanómetros con 8 núcleos que corren a un máximo de 2.2 GHz. Le acompaña una GPU adreno A710. Su RAM es de 8 GB ampliable hasta 8 GB adicionales gracias a la tecnología Honor Run Turbo, sino un almacenamiento de 256 GB que no vamos a poder expandir. El Honor Magic 6 Lite ofrece un buen rendimiento, estables, sin cierres ni lag, tenemos fluidez en todo momento, con varias aplicaciones trabajando en segundo plano. No obstante, ante tareas exigentes, sí vamos a notar un aumento de temperatura, pero esto no afectará en su desempeño. En el apartado de conectividad, tenemos tecnología 5G, Wi-Fi 6 de doble banda, Bluetooth 5.1 y geolocalización compatible con GPS, GLONASS, Beidou y Galileo. Tendremos NFC para realizar pagos móviles, Honor Chair y Q-Share para compartir archivos, conexión a Windows, proyección inalámbrica y Android Auto. En cuanto a software, el Honor Magic 6 Lite llega con la nueva capa de personalización Magic OS 7.2 basado en Android 13, con el parche de seguridad del 1 de febrero de 2024. La interfaz es bastante limpia, con aplicaciones de la marca, de Google y muy pocas de terceros. Tenemos más opciones de personalización, con atajos para buscar de forma rápida las aplicaciones, así como acceder a diferentes funciones. Podremos activar la barra de ventanas múltiples para acceder a aplicaciones de forma rápida. También vamos a poder activar la pantalla dividida y la ventana emergente para usar más de una aplicación al mismo tiempo. Y también las apps de streaming y videollamadas podrán funcionar de pantalla en pantalla para seguir usando el celular sin perdernos nuestra serie o nuestra película favorita. También vamos a poder configurar los gestos, el tipo de navegación, la caja fuerte y utilizar herramientas para optimizar el terminal. Para los juegos tendremos disponible Game Manager. En cuanto al apartado fotográfico, el Honor Magic 6 Lite llega con una triple cámara trasera conformada por un lente principal de 108 megapíxeles, con una apertura de 1.8. Le acompaña un lente ultra triangular de 5 megapíxeles con apertura de 2.2 y un lente macro de 2 megapíxeles con apertura de 2.4. Adelante llega con una cámara de 16 megapíxeles con apertura de 2.5. El Honor Magic 6 Lite captura fotografías de buena calidad, pero la iluminación cumple un rol importante para que tengan mayor nitidez. Las imágenes con el lente principal son ligeramente más claras al compararlo con el lente ultra gran angular y con las obtenidas por el son automático de 3x, cuya tonalidad es más viva, aunque no muy nítida. Las fotografías con el lente ultra gran angular tienen una ligera distorsión en los bordes y poco detalle. La aparición de ruido es más notoria en la noche. Con el modo de alta resolución se consiguen capturas de 108 megapíxeles que son mucho más nítidas que la fotografía en modo automático. También ganan una mayor vivacidad y tienden a ser un poco más parecidas a lo que estamos visualizando. El terminal también permite hacer fotografías en HDR que mejora ligeramente las tomas respecto a las capturas automáticas. Tienen mayor detalle de la escena con mejor rango dinámico. La cámara retrato consigue imágenes llamativas. El efecto de desenfoque se puede nivelar, pero no siempre funciona, incluso cuando lo tengamos activo. La distancia del objetivo también influye. En el caso del lente macro, los resultados son básicos. Nos llama mucho la atención y es un aspecto en el que se tiene mucha competencia dentro de su segmento. Las fotos nocturnas son aceptables, depende siempre de los espacios, pero en general cumple y con el modo noche las fotografías adquieren mayor nitidez, aunque no se podrán mejorar las capturas del lente ultra gran angular. La cámara selfie consigue buenas tomas. Tenemos nitidez, detalle, la tonalidad de colores natural sin verse apagada. También podremos capturar fotografías retrato con este lente. En cuanto al video, tenemos novedades respecto a la generación anterior. Con la cámara tercera podremos capturar grabaciones de hasta 4K. El lente frontal se queda con videos de 1080 a 30 frames por segundo. Los videos son de buena calidad, tenemos buena resolución, en especial con el lente principal y el modo automático de 2X. No es aconsejable hacer zoom mientras se graba, ya que se pierde calidad. Se puede hacer grabaciones con el lente ultra gran angular por separado. Los resultados varían según la iluminación. En la noche o en interiores, la aparición de ruido es más notoria. Para variar de una cámara a otra, Honor nos da la opción de multivideo. El sonido del Magic 6 Lite cumple, pero no te va a impresionar. Solo tenemos un altavoz que nos asegura un sonido adecuado y que puede mejorarse activando el modo voz alta. No obstante, dentro de su cemento hay muchos terminales que ya cuentan con sonido estéreo. Cuenta con tecnología Honor Histen que permite añadir efectos de sonido al conectar un auricular. En cuanto a la autonomía, el Honor Magic 6 Lite cumple bien. Vas a llegar al final del día incluso usándolos para tareas exigentes. He llegado a tener hasta 9 horas con 31 minutos de pantalla encendida con un uso continuo y hasta 6 horas de pantalla encendida con un uso exigente. La duración de la batería se amplía si realizamos tareas básicas, como navegación web, redes sociales y escuchamos música. Se reduce si combinamos los juegos con streaming y ediciones de video. El terminal tiene una batería de 5800 mAh con carga rápida de 35W, cuyo cargador se incluye en la caja. El tiempo de carga puede ser una desventaja, ya que toma un poco más de 2 horas en cargarse de 0 al 100%. Honor ha hecho un gran trabajo con el Honor Magic 6 Lite, mejorando las debilidades de la generación anterior, convirtiéndose así en una gran alternativa para la gama media. Se debe destacar su diseño llamativo y hermoso, en especial la versión de cuero vegano con un módulo de cámara muy elegante. La resistencia de su pantalla impresiona, no tendrás que preocuparte ante golpes y caídas, además su ofrece una experiencia de visualización muy destacable. Su procesador hace un buen trabajo y junto a su batería consigue brindar una buena autonomía. No obstante, vamos a sentir un incremento de temperatura ante un uso exigente y continuo. Su cámara cumple bien, pero si estás enfocado en la fotografía o buscas una cámara sobresaliente, es mejor apostar por el hermano mayor, el Honor Magic 6 Pro. El Honor Magic 6 Lite 5G ya está disponible en el mercado peruano y su precio varía según el lugar de compra. Bueno chicos, espero que este video les haya servido, recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal.